No la debí prender, me imagino. Bienvenidos a The Souls Project. Este es un juego de aventura con toques de supervivencia. Donde estamos, creo que estamos en un planeta y debemos sobrevivir, algo así. He visto muy poco, no he querido ver mucho del juego, quiero experimentarlo. Vamos a ver las audios, vamos a bajar un poquito el audio y un poquito la música. Ahí, bien, para que no nos aturda mucho y New Game. Gracias por ver el video. Ok, el año 2115, científicos identificaron las clases, viajan en la Tierra, viajan en el sistema solar que fue destruido. Ajá, el 6 explotó, ajá. La Tierra fue destruida. Fueron, 5 naves fueron mandadas a 5 lugares, los pioneros, no sé qué. Ok, nuestro último chance de sobrevivir es The Souls Project. O sea, prácticamente somos la esperanza de la humanidad. Bueno, interesante el argumento, eso hay que admitirlo. 15 años después. La misión arriba, no sé dónde. ¿Seremos nosotros? No sé. Como digo, he querido ver lo menos posible, quiero experimentarlo. Ajá, el director. Hasta estilo película, muy bueno. Los programadores. Miérgoles. Ok, la nave fue atacada y salimos expulsados. Me imagino que somos nosotros, ¿no? Porque casi siempre cuando hay un desastre es el protagonista del juego. Ok, entonces podemos escoger mujer o hombre. Bueno, voy a escoger hombre. El hombre está tratando de comunicarse, a ver si lo oyen. Puedo mover algo el mouse, pero muy poco. Está preguntando dónde está todo el mundo. Ok. ¿Quién está ahí? Definitivamente, si esto fuera una película, tiene mi atención. Vamos a ver que cargue. Está hecho en un real, así que debería verse muy bien. Bueno, salvo que mi computadora, pues, siempre baja un poquito las cosas, pero... Ok, tenemos una especie de inteligencia artificial. Primera entrada, me saltó el logo. El logro, perdón. No logo, logro. Wow. Wow. Wow, wow. Ah, qué bien. Ok, todavía no tengo yo el control. Ahora sí. Ok. Ok, one special. Ok, qué equipo especial quiero. O qué ítem especial. Filtration suite le permite secarte 50% más rápido. 50% más de aire y... ¿Cómo se dice? Y nadar. 20% más... Ok, este tiene 20% más de movimiento, pero 15% de... Menos 15% de frío y calor. Special suite resistente. Ajá. Con... Esto me da resistencia al hambre. Dos veces más rápido. Ajá. Y me recupero más rápido. 30% del... Del... Del daño reducido. Oh. Pues está... Está interesante. No sé. Yo creo que... Yo me iría por la comida. Porque creo que es algo que me va a fastidiar bastante. Vamos a irnos por esto. Ok. Si vamos en Easy, se necesitan menos recursos para sobrevivir. Ok. En normal, balance. Ajá. Dificultad 1. En vez de 0.2. Visual ayuda. Oye, digo. Ajá. Difícil hasta decir basta. No hay marcadores ni ayuda visual. Entonces, este sería muy paseo. Así que vamos a ponerlo en normal. Porque, como digo. Es como una aventura con toques de supervivencia. Así que... Ok. Entonces, ahorita... Eh... Fahrenheit. Eh... Usar Fahrenheit. U.S. Fluid Ocean. Fit in Mile. Ajá. Ah, ok. Perfecto. Ok. Por defecto está usado en Celsius, metros y litros. Sí. Me gusta así como está. Ok. No tengo que tocar nada. Perfecto. Entonces... Ok. World Independence. Local Survival Overseer Node Active. Wilson interfacing with Operator. Operator Vital Signs Detected. Oh. Miércoles. Esto... Ok. Tiene error con el satélite. Estoy fuera de rango. Tiene error con el satélite. Ok. Bueno. Agarramos eso aquí. Caímos. La nave está ahí. Perfecto. Vamos a... Empezar a... Revisar. Esto es... Roca. Ok. Entonces... Ah, ok. Si junto dos... No. Ya va. Cojo una. La sumo. Ah, y la refino. Aparentemente, ¿no? Por lo que entiendo. Y la refinada... Que me sirve para cortar aquí, ¿no? Sí, parece que sí. Ok. Bien. El P son estadísticas. O objetivos. B, sleep. Dormir. Ok. Esto... Ajá. Aquí me dice cómo están mis niveles. Bien. Bien. Vamos a ver los objetivos. Ninguno. Ok. Perfecto. Supongo. No sé. Sé para agacharme. Bien. Por aquí no hay nada. Voy a caminar en la medida de lo posible. Bien. Tenemos como comida. Ok. Muy bien. Creo que... Creo que el... ¿Cómo se dice? La recomendación es bastante obvia. Ok. Ok. Secure Sourcing Heat. Ok. Fuente de calentamiento. Agua fresca. Ta, 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 ta. Indudablemente vamos a morir porque... El juego se ve bastante... ¿Cómo se dice? Se ve bastante... Poco amigable. ¿Esto qué es? No sé, pero me lo llevo. Bien. Bien. Wow. O sea... De verdad que es como sentirse en un planeta ajeno. Si esto fuera una película, me la vendieron. Y como juego también. Está muy interesante. Por favor, seguid la entrenación de sobrevivir. Ok. Está todo en flames. Necesito... Reportar de nuevo a Prolos Comandos de alguna manera. Mejor mirar y ver si alguien... ... o cualquier cosa... ... lo ha hecho. Ok. Él quiere... Quiere ver si nos reportamos... ... de alguna manera para ver si alguien más logró sobrevivir. Bien. Entonces me imagino que mi objetivo será ir por allá. Vamos a... Bueno, vamos a seguir el objetivo, ¿no? Estamos viendo un poco el juego. Imagino lo que digo. Que este que está aquí va a morir. Ah, ok. Podemos... Eh... Ah... Bien. Interesante. Hay que usar la que está afilada para poder abrir. Pero bueno. O sea que si yo quiero abrir esta lata... ... la tiro. Ahí. Busco la afilada. La recojo. Y... La consumo. Bien. Y... Voto. Excelente. Ok. Supongo que este será... Bien. Bien. Esta será nuestra cueva de... De refugio. Y aquí tomamos agua. Por los momentos. Bien. 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 Y aquí también agua. Bueno, no está mal. No está mal. Bien. Ahora me manda a ir para allá. Bueno, ya tenemos aquí nuestra cueva. Convenientemente bien cerquita. No está mal. Bueno. Bien. Eso es comida. Pues sí. Parece que sí. Que esas plantas se comen. Esto me imagino que en algún momento se apagará Lo cual también me lleva a pensar que vamos a necesitar Me lleva a pensar que vamos a necesitar hacer algún fuego, ¿no? ¿O será que yo soy muy... Muy de Minecraft y pienso en el fuego enseguida Pero me parece que vamos a necesitar hacer fuego Vamos a seguir explorando por aquí a ver qué vemos A ver si vemos algo de comida, algo de lo que sea que se pueda usar Escucho algo Uy, se ha pegado La planta que se abre ahí, no, gracias Oh, plantas de estas Carnívoras Tenemos objetivo Combine de pan Ajá, combinarlas Ok Combinarlas Esto Con la cosa esta Ok Y esto que será Una antorcha Ok ¿Y qué? ¿La prendo aquí? Si, bueno Yo creo que solo con pasar delante Ok Y esto que me dice Ok Lo que pasa es que la prendí antes Bien La prendí antes de tiempo Ya, vamos a comer Vamos a lanzar esa lata Que a lo mejor me No, pero es que Eso solo tenía una Y eso no se apaga nunca Coño, que necesito Necesito Y cómo aplico la antorcha Porque aquí todo se hace sumando ¿No? Cuando sale el simbolito No la debí prender Me imagino Objetivo Sí No la debí prender Bueno Ah, y si nos vamos Para el agua Se apagará Debería apagarse ¿No? Vamos a ello A ver Ah, bueno Ya se consumió Prácticamente ¿Y dónde conseguiré Más ramas? Ah Uh Saqué el logro Como de tonto Y sí Ya estoy viendo Que las bajas temperaturas Me afectan Así que Ok ¿Y ahora? Light the torch Light the torch Ok Perfecto Bueno Fue una buena solución Ah Terminamos El acto 1 Interesante Estableciendo conexión Nada Incoming Transmission Static Solus 3 This is Prolus Command Calling from deck 50 Of capital ship Opez Near Pluto Checking in For a status update We received jumbled Emergency readings From the satellite relay Right before your Designated landing time Is everything okay? Your feed stopped A while ago Solus 3 I don't want to panic you But the other colony Ships are getting antsy If you succeed We'll have a 15 year journey ahead The team here Rooting for you Prolus app Ok Están esperando Aviso de nosotros Pero que vamos a avisar Si Nos estrellamos Así que Está complicado el asunto Y no me gusta La bulla que hace Tenemos Objetivo Explorar solamente Bueno Y estamos aquí En la cueva Vamos a A ver Como estamos De hidratación Vamos a Tomar agua Vamos a agarrar Más Cosas de estas Que parece Que son útiles Bien Estoy ok De agua De comida Pues no estoy Muy seguro Ok Bueno Ahorita nos pide Explorar Pero vamos A dejar El Vamos a dejar Dejar el video Por aquí Que yo creo Que ya sirve Como buena impresión Para darnos Idea de lo que pasa O sea Es un juego De aventura Donde nos vamos Nos van guiando Y vamos viendo Pero al mismo tiempo Pues tenemos Elementos de supervivencia Que si no atendemos Como vemos Ahí en el Aparato Pues obviamente Nos Como se dice Nos morimos Y perdemos la aventura Entonces bueno Nada Es Es aventura Con Con supervivencia Simple y fácil Y bueno Y creo que el capítulo Sirve un poco Para ver De que trata el juego Y como va Y la verdad Está muy Pero muy Interesante La calidad Del juego Me encanta O sea De verdad Está Increíble Y si Y tiene trama De película O sea Super interesante Provoca Seguir Así que nada Señores Dejamos el capítulo Por aquí O bueno O el Primeras impresiones Por aquí Continuamos En el próximo Si te gustó El vídeo Puedes darle Me gusta Y compartirlo En tus redes sociales Recuerda Que también Puedes suscribirte Para estar al tanto Del contenido Que subo Y si quieres Apoyar al canal Puedes desactivar Los complementos Que bloquean La publicidad Puedes